Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, este es el reporte de las noticias. El hombre que disparó a Arianna Martínez el pasado 29 de septiembre en Matagalpa fue acusado por la Fiscalía y recibió prisión preventiva. Juan Pablo Ortiz, trabajador de Correos de Nicaragua y señalado por los matagalpinos de ser paramilitar, fue acusado por el Ministerio Público como presunto autor de la muerte de Martínez, de nacionalidad estadounidense. No se mencionaron los motivos de la discusión que tuvo lugar en la gasolinera Gas Central de Matagalpa. Sin embargo, el testigo y pareja de la víctima narró a Confidencial que Ortiz le disparó a Arianna Martínez en la frente tras golpearlo a él y acusarlo de tranquero. Semanas atrás, la casa de Valenzuela fue marcada con la palabra plomo, como indican los simpatizantes orteguistas a los manifestantes contra el régimen. A la audiencia preliminar ocurrida este jueves no tuvieron acceso los medios de comunicación. La audiencia inicial fue fijada para el 16 de octubre. Tres muertos y un herido deja el ataque de una banda armada en la comunidad Laguna de Cucayala, en Prinza Polca, en la región autónoma de la costa Caribe Norte. Según la policía, un grupo de armados intentó desalojar por la fuerza a los pobladores de la comunidad. Los atacantes mataron de un disparo a uno de los habitantes, mientras los comunitarios que respondieron al ataque mataron a dos miembros de la banda que atacó. También otra persona resultó herida y varias viviendas fueron quemadas. Según el comunicado de la policía, ocho personas están detenidas. Dejen de traer informes llenos de mentiras a la OEA. Así acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la nueva embajadora ante la OEA del régimen Ortega Murillo en su primer discurso. Ruth Tapia es la nueva representante permanente de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos. Almagro le dio una cordial bienvenida y ni él ni Tapia se refirieron a la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua y que ha sido señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes. Durante su intervención en la reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Tapia estrenó puesto acusando precisamente a la CIDH de usar criterios selectivos, discriminatorios y politizados en sus informes. Un oficial de policía interpeló a un ciudadano por portar la bandera de Nicaragua invertida. No es la primera ocasión en que policías detienen a ciudadanos que se manifiestan desde abril de 2018 en contra del régimen Ortega Murillo portando la bandera azul y blanco. Varios ciudadanos incluso han sido acusados de terrorismo por el régimen con evidencias como portar una bandera o llevar camiseta o gorro azul y blanco. La policía tortura a los detenidos en el nuevo chipote, denuncia el abogado Julio Montenegro de la organización Defensores del Pueblo. Se están aplicando algunos métodos de tortura que tienen que ver con el hecho de mantener incluso horas a estas personas dentro de barriles de agua a los que le echan bien y se aplican choques electos. El abogado reveló que varias personas han sido detenidas por más de las 48 horas establecidas por ley. Se les golpea o tortura e hizo énfasis en que son detenciones de índole política, pues se trata de ciudadanos que la policía considera opositores al gobierno. Montenegro justificó que no revelaría los nombres de los torturados más recientes por motivos de seguridad. La Fiscalía de Nueva York afirmó este miércoles que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y su hermano recibieron dinero del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La Fiscalía presentará en el juicio que se le sigue al hermano del mandatario y también exdiputado, que este recibió de El Chapo, entonces líder del cártel de Sinaloa, 1.5 millones de dólares para ser entregados al presidente de Honduras, quien dijo que la acusación es falsa. El hermano del presidente conocido como Tony está preso en Nueva York desde finales de 2018, tras ser arrestado ese año en Miami y enfrenta acusación por cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego para defender sus cargamentos y de mentir a las autoridades, de los cuales se ha declarado no culpable. En nuestro canal de YouTube le recomendamos la caricatura animada y comentada por PX Molina sobre los asesinatos impunes de la dictadura. Este ha sido mi reporte para hoy, gracias por acompañarme, manténganse informados visitando nuestro sitio confidencial.com.ni. Nos vemos.